Buenas tardes, mi nombre es Juliet Patricia Anaya, estudiante del programa de Economía, curso de Sistemas Integrados de Gestión, Grupo 12-1006. Para el desarrollo de la presente entrevista tenemos al señor Héctor Javier Guzmán, quien nos va a colaborar con alguna de las preguntas sobre el sistema de gestión de la calidad y seguridad en el trabajo. Ok, señor Javier, ¿qué es un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo básicamente es un proceso, el cual sigue una secuencia lógica por etapas, el cual busca a través de la mejora continua el control de los riesgos que puede afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Este programa incluye unas evaluaciones, unas auditorías, unos objetivos, también se establecen las políticas, pues que se revisan de manera periódica en la organización. Como lo decía, pues para garantizar y buscar disminuir los riesgos asociados al proceso operativo. ¿Para qué se implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, como objetivo principal, el programa de seguridad y salud en el trabajo en la empresa tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales, también las condiciones de ambiente de trabajo, también lleva un segmento en todo lo que es el tema de salud de los operarios. Adicional, se realizan unos programas de mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. ¿Qué son los riesgos y peligros y cuál es su clasificación? Bueno, pues los peligros básicamente son condiciones o situaciones que puede causar una lesión o una enfermedad en el puesto de trabajo. También puede ocasionar un daño a la propiedad, también puede afectar procesos. Y pues ya como tal el riesgo, ya es cuando combinamos la probabilidad de que este peligro se materialice y pues la severidad ya sería entonces la consecuencia de no controlar este peligro. Entonces este riesgo, el nivel de riesgo va a estar determinado por, digamos, por los niveles de estos dos variables, lo que es probabilidad y severidad. Señor Javier, ¿cómo se controlan los riesgos de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues en temas de prevención, la prevención en sí lo que busca es disminuir que el riesgo se materialice. Pues se establecen muchas medidas, digamos, temas en control de condiciones de trabajo, de puestos de trabajo, en temas de infraestructura, en temas de salud. También se hacen los estudios como tal de todas estas condiciones ambientales que puedan afectar la salud. Digamos, estudios de ruidos, estudios de calidad de aire. Porque en la empresa se manejan unas áreas que son, digamos, calientes y son áreas sucias. Entonces se les destina al personal los elementos de protección personal adecuados para que puedan desempeñar su operación y evitar que se enferme, ¿no? Entonces, digamos, la prevención va a nivel de operación en cuanto al operario, de infraestructura y pues así básicamente. ¿Qué planes y programas tiene su empresa para dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, en cuanto a programas relacionados con seguridad en el trabajo, pues se tiene un programa de capacitaciones. Este tiene como objetivo brindarle y darle a conocer a las personas principalmente pues todo lo que está relacionado con su operación, con su puesto de trabajo, con, digamos, cuáles son sus riesgos, temas de qué debe y qué no debe hacer. Y pues este programa de capacitación es algo integral, digamos, no es solamente en temas de seguridad en el trabajo, también se incluyen temas de inocuidad, se incluyen temas de BPM y pues para eso se cuenta con un plan de capacitación. También pues se tiene el programa de vigilancia epidemiológica, también todo lo que son evaluaciones de riesgo psicosocial, pues para eso se disponen de canales de información, de atención, pues digamos para que las personas tengan un canal directo con la de seguridad en el trabajo para hacer cualquier consulta y, digamos, reportar alguna novedad o una inconformidad. También se realizan auditorías anuales a nivel de planta, pues se tiene un mantenimiento, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo desde todo lo que es instalaciones, equipos, herramientas y pues también lo que son las personas de mantenimiento, digamos que cumplan con todo lo que son capacitaciones, por ejemplo, en temas de trabajo en alturas. El último, señor Javier, ¿qué es un sistema integrado de gestión? Bueno, ya cuando hablamos de sistemas integrados de gestión, pues en la empresa se aplican los tres programas, no están certificados, pero sí se aplica. Entonces, pues como de nombre lo dice, integra todo lo que es el sistema de gestión de calidad, nosotros estamos certificados en ISO 9001, aplicamos lo que es también todo lo que está relacionado con el medio ambiente, no estamos certificados en 14001, pero aplicamos unos programas que nos exigen, digamos, lo que es la CAM y también todo lo que tiene que ver con manejo de agua y recursos y todo lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos y líquidos. Y pues el sistema de seguridad de salud en el trabajo, pues también se aplica, o sea que es lo que hemos estado hablando anteriormente, mediante los programas anteriores. Ok, señor Javier, eso era todo, muchísimas gracias por su colaboración, espero que esté muy bien.